Ahora me... no... Ya estoy grabando acá, se ha prendido el micrófono. ¿Se escucha su audio? Sí, te estás grabando tú. Alucina, sí, estoy grabando. Habla al micrófono. ¿Cuántas...? Pero habla al micrófono, tienes que hablar al micrófono. La gente tiene que pensar que es un micro, de verdad. Hola, ¿qué tal? Hola, uno, dos, uno... ¿Está bien? Es que Mara habla bajito. Hola, ¿qué tal? Es que yo lo sé. ¿Ya? Ahí está bien. No tienes que esforzarte, nosotros lo violamos en cámara. Hola, sí, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Estamos en un capítulo que todavía no lo enumeramos, ¿no? Todavía no sabemos qué número va a ser así. ¿En qué número estamos? Siete, creo. Pero ese sería el ocho con el dilema del sábado pasado. Estamos en el capítulo ocho, tentativamente puede ser el siete. No nos acordamos de la enumeración. Estamos con Mar Margas, Marciana Mar, actriz, modelo, deportista, coach de respiración, tiktoker. Todos somos tiktokers, Martaña. Estoy bueno. Probas y lo empezó. ¿Qué tal Mar, cómo estás? Bien, creo. ¿Por qué? Estoy bien, estoy bien. ¿Por qué crees que estás bien? Hoy estoy bien. Estoy de buen humor, ha salido el sol, he comido rico, pasta. ¿Hoy estás bien? Hoy estoy bien. ¿Y los otros días? A veces no estoy tan bien, pero supongo que eso también es estar bien. Porque no siempre se puede estar bien. ¿Qué es estar bien? No sé, ¿qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? No sé, creo que en general que es estar bien. Es una buena pregunta esa. Si tú no la sabes, yo no la sé. Tú eres una persona mucho más. ¿A ti qué es estar bien? Estar bien conmigo mismo es estar tranquilo conmigo mismo, con las personas que me rodean, sin hacerle daño a nadie y no jodiendo a los demás. No necesariamente feliz porque, no sé, a veces estar bien no es necesariamente estar feliz. Pero estar en calma, estar en tranquilidad, en paz conmigo mismo, que no es algo tan fácil de conseguir. Y no es permanente posible. ¿El estar bien? O sea, estar tranquilo, estar bien. Porque yo no creo que nadie esté tan bien en la vida. O sea, ¿qué es estar bien? ¿Qué es estar bien? ¿Qué es estar bien, Foco? ¿Tú qué crees? ¿Qué nos dices, Rimac? ¿El colegio? Es que me decían, si me pones pecado, es una culpa. No, pero la calma, la calma. No tiene lógica esa parte porque si uno siente culpa, sea bueno o sea malo lo que haya hecho, pero si uno tiene un sentimiento de culpa, es lo que nuestra cadena que lo contiene arraigado se hizo. Cuando te libera y te escucha que no es igual que pedir perdón, no es igual que decirte, no siento culpa de nada, estoy apretido de eso. Pero esa culpa es como decirte, no soltar, no perdonar. Pero ¿por qué desde que nos meten la idea de que tenemos que tener culpa de algo? Alucina que es algo que hablo en terapia últimamente, la culpa. Que mi psicóloga me dijo que es algo que tengo muy arraigado en mí. Y sí, es súper fuerte porque como tú dices, ¿no? Desde que naces de que eres chico, te dicen que algo no está bien y te culpan y te hacen sentir mal hasta que tú te lo metes en la cabeza como que a todo lo que pasas, así sea bueno o malo, hay un culpable y soy yo la culpable, ¿no? Y a su. Entonces es como, siempre vuelvo a eso porque ya sea lo que sea por lo que me sienta mal, va a haber algo de culpa. Me has hecho acordar. Notas para false colors. Sí, sí, sí. Porque, claro, y es como, o sea, le das vueltas, o sea, vas hacia atrás, ¿no? Hacia como el inicio del problema que estás sintiendo del sentimiento y la emoción y llegas ahí a que te sientes culpable por él y es lo que hace. Pero bueno, volviendo a eso de estar bien, que podría ser no tener culpa, pero es que es muy difícil, o sea, yo creo que hay que vivir con la culpa. Pero ¿culpa de qué? O sea, está bien que todos cometemos errores, o sea, todos cometemos creaciones, errores que nos pueden hacer sentir culpa, pero tú dices que desde que nacemos tenemos la idea de la culpa. ¿Por qué debemos sentir la culpa? Sí, pero a veces hasta sientes culpa cuando te va bien. Qué verdad, imagínate que sopear a alguien por el trabajo que tú querías. Ah, no. Imagínate cuando a dos, cuando a dos, cuando a tres, 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 cuando a tres. Sí, o sea, hay veces que, que, no sé, pues, yo me siento súper bien, ¿no? Y de repente hay alguien muy cercano a mí que no está muy bien. Y tú darías todo porque esa persona también se siente igual de bien que tú, o que le están pasando cosas buenas como tú sientes que se están pasando, ¿no? Y te sientes culpable porque a ti sí te pasan y a esa persona no. Y es, o sea, yo no digo que sea muy sano y que esté, o sea, ¿me entiendes? Pero pasa. Culpable porque a ti sí te pase la otra persona, ¿no? Culpable porque no está siendo lo suficientemente agradecido que te pase a ti. Es que ahí está como hacia, o sea, eso de agradecer tendrías que analizarlo, ¿no? Como, no, me estoy agradeciendo esto, ¿no? Pero si no, o sea. Pero es que igual la culpa no es algo que analices en el momento. No es como, ay, me siento culpable, sino como, ay, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me está pasando esto? Y ves y es como, ah. Es un comportamiento muy, este, raro. Es como decir, te voy a decir que todo el tema de la culpa es muy cultura peruana. Es que si a uno le va bien mejor que a otro. Y que le va mal, es que le va bien cuando comparte. Creo que sí. Sí. Sí, soy un peruano, ¿no? Bueno, en verdad es global, pero acá en el Perú también la gente se pone en ese modo. Yo no sé, yo siento que la culpa, o sea, obviamente es algo que todos tenemos. Pero creo que sí tiene, o sea, desde mi punto de vista, tiene que haber un detonante para que te generes la culpa. A menos que estemos hablando de una culpa instaurada por el sistema católico, que ya se trabaja, ¿verdad? Porque ahí, ¿tú cuál era el religioso? Eh, no. O sea, igual no, ni en mi caso era más muy religioso. Ya, porque la religión tiene siempre también el tema de la culpa, ¿no? Es que desde que nacemos ya somos pecadores, la verdad. Y por ahí que de repente ya la gente tiene eso bien instaurado, ahí como que siempre tenemos que estar en modo culpa y nunca disfrutando de la vida. De la vida es muy disposa que hice con el culo. Sí. Sí, eso lo dice la gente cuando está en la iglesia, ¿no? Hace tiempo no hoy. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Creo que vas a escribir para obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces ves si hay algo metido ahí medio católico, medio de la religión en el tema. Sí. ¿Tú en qué crees? ¿En qué creo de qué? En general. ¿En qué religión? Eh, no. O sea, creo que hay un dios, pero creo que nosotros somos dios. O sea, creo en el universo y creo que nosotros mismos somos dios. Buena, interesante esa teoría, nunca lo había escuchado. Todos somos dios. Todos somos dios. Tú eres dios, yo soy dios. Tú eres dios. ¿Cómo se llama esa... esa religión, esa teoría? Esa... Ni idea. No sé. ¿Tú lo inventaste? No. ¿Dónde lo elegiste? No lo sé, es muy filosófico. ¿Tú lo habías escuchado antes, ah? Sí, sí, sí. O sea, lo he hablado... Lo he hablado con varios amigos. Me acuerdo de un amigo en particular que siempre hablábamos de esto con él. Sobre dios. Y era como, no, tú eres dios. Yo soy dios. O sea, tú eres el creador de tu vida. Tú eres... O sea, cuando le hablas a dios, digamos, o le pidas cosas, le estás hablando a ti, o le estás hablando al universo, y al final del universo eres tú también. Como... Es parte de... Todos somos... ¡Ah! ¡Guau! Mar es una persona bien profunda. ¡Ah! Yo soy dios, pero Mar es mucho más dios que yo. Y mira, Mar, bajo su supuesto de que necesitamos estar... No necesitamos, pero la gente quiere estar bien. Eso. ¿Cómo crees tú que... Que podría ser la gente para estar mejor? Mejor. Mejor de lo que está. Creo que... Creo firmemente en que... Mientras uno esté... Mientras uno sea lo más honestos y yo mismo. O sea, mientras más tú seas, mejor estás. Auténticos. Siendo más auténticos. Mientras más auténtico, mientras más real, mientras más tú. Pero es muy yuca que la gente sea auténtica, ¿no te parece? La gente tiene muchas limitaciones. Y por eso creo que hay muchas personas que no están bien. O sea, que no se sienten bien. Para comenzar, creo que... Nadie está tan... O sea, nadie podría estar 100% bien. Porque la mayoría de la gente que conozco le llegaron algo de su vida. Ya sea su... Su trabajo... Es que no... No se puede estar 100% bien. Por eso te preguntaba al principio como... Es una pregunta muy difícil eso de... ¿Qué es estar bien? Pero... Ahora que te he respondido como es... O sea, como siento yo que una persona puede ser... Puede estar mejor, puede estar bien. Creo que es que es mientras más real. O sea, mientras más honesta contigo mismo seas. Y eso también es... Creo que soltar la culpa, ¿no? Es como... Sí, o sea... Es yo que voy a decirle a una persona como que... Oye... Sé tú mismo. O sea... En personalidad es tranqui. Pero en acciones del día a día... Sí. Siguiendo el ejemplo de... Te puse un notito. Imagínate un... Cualquiera... Un amigo tuyo, un amigo mío que... Sabes que tipo le va bien. Pero en el fondo... Como que no está feliz... Con el 100% con su chamba o con lo que hace. O tal... Le puede ir bien económicamente. Pero indicando... Es la persona que quiere hacer. O tiene un trabajo que quiere. Y sacarlo de esa zona de confort es difícil. Es que... Claro... Pero ahí... O sea... Hay algo detrás de eso que no le está dejando ser completamente feliz. O sea... Estar bien. Porque al final... Claro... Le va bien algunos aspectos de su vida. Pero... Eso está traicionando a algunos otros. Que es... De repente... No es... O sea... La chamba le va muy bien. Gana muy bien. Pero... En verdad no es lo que le gusta. O sea... No es lo que... No sé... Lo hace vibrar todos los días. No sé... ¿Me entiendes? O... Uno se despierte y dice... Me voy a ir a trabajar. Si no es como... Mierda. Claro. Mierda. No todos tienen ese fin de decir como... Que de puta madre. Voy a ir a trabajar. Sí. No sé si. Claro, no. La gente tiene que dar pinche su vida. Pero grabazo. Claro. Tú has encontrado algo en lo que eres feliz. En lo que amas. Y... Y... Sospechas. Tengo que cambiar de felicidad porque... Te sientas muy bien. Sí. Pleno. Claro. Porque la felicidad en realidad no creo que sea... O sea, aparte que no es permanente. Creo que son muchos momentos de felicidad los que tenemos. Y no se puede ser 100% feliz todo el tiempo. Pero claro. Donde te sientas pleno. Donde te sientas... O sea, que estás siendo otra vez, ¿no? Auténtico, honesto, contigo mismo. Que no te estás traicionando. O sea, no sé. Alguna vez has hecho cosas que has dicho como... Mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no me gusta. ¿Y qué herramientas? O sea, ¿cómo le podríamos... ¿Cómo podríamos hacer que la gente sea más... Ayudamos a la que la gente sea más auténtica? Eh... O sea, para comenzar a recomendar a todos a terapia. Defrente. Claro. Defrente. Pero yo... Siento que el arte, la música, cosas así... Puta, que la gente encuentre otras formas de... De... De expresarse. De expresarse. Ayudan bastante. Sí. O sea, ¿cómo vuelves a ti? Porque al final es volver, ¿no? Creo que uno nace... Siendo... Este... Ser... Y... La sociedad y tu vida te van transformando en algo que... Digamos, es lo correcto para el resto, ¿no? ¿Entiendes? Pero, ¿cómo te acercas más a ti, no? Es... Pucha... Alejándote de todas estas cosas que te han... Cambiado. Te han... Distraído de tu esencia. No, puta, igual pendejazo que alguien haga ese cambio. O sea, no es... No es una vaina que puedas... Prender el bar. Es un proceso. Por eso. Pero primero tienes que ser consciente. O sea, primero tienes que decir como... Ya. ¿Estoy siendo? ¿Honesto conmigo? ¿Es esto lo que soy? ¿Entiendes? O... No sé. No sé. No creo que todos... No creo que todos hagan eso. Ah, y hemos pasado por eso. Eh... Creo que mucha gente sí. Todos han pasado por eso. Porque los padres son un problema. Es lo que puede ser el mismo padre. Tiene que ser su padre. Ya, pero es que no todos se lo cuestionan. Porque algunas personas siguen siendo lo que sus padres le dijeron. Claro. Hay gente que jamás tomó una decisión por su cuenta propia. O está haciendo, digamos, la carrera de la empresa de su padre. O siguiendo lo que su padre quería que sea. O qué sé yo. Aunque eso es algo bien de la época de nuestros viajes. Pero... No sé si creo que todavía pasa. Es algo chévere de nuestra generación, creo yo. O sea, que hay muchas personas que están dándose cuenta. Que no necesariamente lo que te han dicho que es, es lo que tiene que ser. ¿Entiendes? O sea, que sea lo correcto o lo que te va a hacer pleno, digamos. ¿No? Lo que te va a dar éxito. Y ahí vuelves a pensar como, ¿qué es el éxito? ¿No? ¿Qué es estar bien? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es para mí el éxito? Ah, es un temón ese, ¿ah? Un temardo. El éxito es relativo para cada persona. Claro. Cada persona que es el propio significado de éxito para sí misma. O sea, yo creo que siendo artistas, este es... Yo, eh... O sea, tenemos esta conexión con lo que hemos decidido en la vida. En algún momento que nos hace plenos, ¿no? Que nos da vida. Y eso es algo que no mucha gente lo experimenta. O sea, que cree que es simplemente tener plata y viajar y cumplir con tu... No sé, con lo que la sociedad te dice que es lo que te hace feliz. Bueno, tú partiste en Instagram, en todos lados. Ah, eso va. Y tú eres feliz siendo actriz, coach, suportista. Sí. O sea, creo que a lo largo de mis años, del tiempo de vida que he tenido, he ido descubriendo qué cosas me gustan, ¿no? ¿Qué cosas? Y ha sido, creo que un proceso. O sea, he sido muchas cosas en mi vida. Y en algún momento, por ejemplo, decidir ser actriz, que es algo que creo que siempre me gustó, pero no me atrevía o no sabía que era algo del que podía vivir o qué sé yo. Y tomar la decisión de serlo, de ya apostar por mí, ¿me entiendes? Fue así como una parte de este despertar que le dicen uno, ¿no? O sea, como... ¿Cuándo fue eso? Eh... Tenía 25, 26. Ya. Y es bien loco porque siempre que yo creo en esto, y me lo voy a volver a repetir para no olvidarme. Se lo voy a decir a todos, se lo voy a decir a todos para que se acuerden. Cuando tú decides hacer cosas que te hacen feliz y que te llenan, que te dan plenitud, lo que sea que signifique para ti, creo que la vida se acomoda de tal manera que puedas seguir avanzando en eso, ¿no? Pero mientras tú más te traicionas, hay como muchos obstáculos que la vida te pone y te va diciendo como... No, por ahí no es, por ahí no es. Te mando señales, señales, ¿sabes? Sí. Y cuando por fin decides hacer las cosas que sí crees que son para ti, la vida se acomoda. O sea, es increíble, pero escucha, sí. Yo me acuerdo que justo me votaron de la chamba cuando decidí... O sea, cuando había terminado de estudiar teatro y todo y... ¿En la Cato, creo o no? No. ¿No? ¿Dónde? No, estudié en Teatro de Lima. ¿Ya? Es una escuela. Sí. Sí. Este... Y no sé, pues me sacaron. Yo trabajaba como administrativa en una empresa súper grande, ¿no? Y bueno, se fue a la B, me fui... O sea, me sacaron. ¿Cómo es una administrativa que es? ¿Cómo es esta hora? Era asistente de gerencia. De ahí estuve en Recursos Humanos y bueno. La cosa es que la empresa se fue a la B y yo tuve que salir. Y lo único que me salvó en ese momento, que igual no les voy a decir porque tuve como... Que me volví, puta, millonaria, ¿no? Pero pude vivir, pude sobrevivir. Fue actuando, fue, no sé, haciendo fotos, fue anfitrionando, no sé. Cosas que al final, o sea, no es como a esto me voy a dedicar, ¿no? Pero igual actué, o sea, hice cortos, se vio clips, obras de teatro. O sea, cosas que jamás en mi vida hubiera pensado que hubiera podido generar un sol haciéndole. ¿Pero tuviste señales de este lado artístico antes? O sea, a lo largo de la vida. O sea, desde chiquita he hecho comerciales. O sea, mi mamá me lleva a castings y... ¿Para que pagues el colegio? Y sí, desde chivola. Pero nunca lo pensé, o sea, nunca pensé que podía hacer algo con lo que... O sea, que yo podría vivir con eso, ¿me entiendes? ¿En qué comercial icónico te podríamos encontrar, de chivola? Hay uno del Tamaochi de Inca Kola. ¿Ya? Pero no existe, o sea, yo lo buscaba en YouTube. No está. Hay que mandar un mensaje de Inca Kola fácil, no podrían conseguir el chivo. ¿Qué otro más? ¿Qué otro más? Yo recuerdo de uno, que salí Lima Gas, pero me disfrazaron de ratón. Así que no me vas a ver. ¿Qué vendría? ¿Gasis? ¿Lima Gas? ¿Qué era? Claro, Gas. ¿Y salías como un ratón? Sí. Me disfrazaron como un ratón. ¿Pero cómo? ¿Como? ¿Tipo? ¿Solamente la cara? ¿Todo, todo? Sí. También hice un comercial de Zapatías Tulop. ¿Ya? Y decía, recuerdo esta frase mucho, vamos a los juegos y a la fiesta del príncipe. Y me acuerdo clarito que me doblaron la voz. Que cuando salió el comercial no era mi voz. Pero pasa, es un culo también. Sí, claro. Y yo le dije, mamá, ¿qué sale mi voz? ¡Horrible! ¡Horrible! Nunca te avisaron. Qué pena. Pero realmente fue un problema de audio. O sea, de audio directo. Tal vez. Yo creo que mi voz era muy bajita. Como me han dicho ustedes, que hablo muy bajita. Puede ser. Yo le dije así, no le dije. Puede ser. ¿Desniña siempre se nació la voz tan baja? Sí, supongo. ¿Sí? En el teatro me costó un montón, Alucina. Sí, obvio. En el teatro, para hacer la voz de teatro. ¡Ay, muy fuerte! O sea, había como... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el término? ¿Qué cosa? De la voz. Imponente. Imponente. Impo algo. Sí, hay una... ¿Qué? No, no. Es otra cosa. Es otro tema. Ya, bueno. Eso. Ya de grande ya no me la doblaba. ¿Cantas? Me gusta contar. Para algunas personas canto bonito. Pero creo que debería estudiar para poder cantar mejor. Practicar. No es estudiar. Bueno, practicar. Sí. En YouTube yo aprendí como que mejor cantar, tipo, cantando todos los días y viendo ejercicios en YouTube. Porque de ahí estudiar, tipo, teoría musical también te ayudaría. Pero no es que necesites. No es que necesites. No es que necesites los dos. Quiero ganar un instrumento también, ¿no? Ukelele. Claro. Para practicar. Tengo un uquinerio. ¿Y cómo es tu...? Podríamos hacer un live program. Bueno, ya. Un carajo que ahorita. ¿Cómo es tu...? Podríamos terminar con una ocasióncita para cerrar de programas. Ya. ¿Cómo es tu día a día como actriz? Ya, pero es que... Es que... Lo de actriz... Yo sé que... No es principal. Yo soy actriz. Me encanta actuar. Me encantaría vivir de eso. Pero... En este momento de mi vida, no estoy viviendo eso. Completamente ojo. Porque sí, hay momentos en que puedo vivir de eso. Pero no completamente. Sí, es algo que me cuestiono un montón también, al final. Porque... También decidí ser... Eh... O sea... Entrenadora, pues. ¿No? Entonces... Creo que... Tu energía... O sea... Tú donde enfocas la energía, ahí es donde va a ir toda la atención de... De todo, ¿no? Entonces... Eh... Ahorita creo que ahí está enfocada mi energía. En el deporte. En el deporte. Porque... Me encontré una manera de... De... Ganar plata, en realidad, ¿no? O sea... ¿Pero lo hacíamos para la plata o por lo que te guste? O sea... Me encanta, pero... A ver... Si vamos a hablar de... ¿Qué es más fácil para vivir? O sea... Viviéndote... O sea... Yo ahorita como entrenadora puedo trabajar. O sea... Lo de actriz es muy esporádico. Es muy... No depende tanto de mí. Sí. O sea... Sí. No sé si estoy... En verdad... Haciendo... Y diciéndole... Lo correcto. O sea... No sé... Fácil... A los actores me van a decir... No, no le estás poniendo puncho suficiente para actuar. ¿Me entiendes? Porque si no, sí podrías. Y a veces me lo cuestiono también. Pero... Pues si no te lo más, ¿no? Porque si... De días me daré más adaptación. Sí, sí, sí. O sea... Es algo que me encanta y quiero. Pero... Hay que comer. Hay que comer. Y bueno... Nada... Entrenar me encanta. Pues... O sea... Yo entreno así todos los días. Hace tres años. Full. O sea... He encontrado ahí también una manera de sentirme plena. Eh... El deporte me hace sentir muy bien. Entrenos todos los días. Sí, todos los días. Sin falta. O sea... Sábados a veces. Pero... Domingos... No sé. A no ser que sale un yoga por ahí. Yoga. Yoga tranqui. Sí. O ir a la playa a nadar. No sé. Este... Es un deporte... Un deporte de la puta madre. Planazo. Y a veces me meto diez minutos nada más y puta sales hecho basura. Eh... Sí. Pero nada... Me ayudó un montón con... La ansiedad, ¿no? O sea... Creo que... También es... Es parte de cómo he ido encontrando mi... Mi bienestar. En cuanto a... A mi salud mental. Entonces... Sí. Va por ahí también. Aunque a veces siento ser muy adicta a entrenar. Un día no entreno y estoy como... Ah... Creo que hay que encontrar el equilibrio siempre. Pero está bien. Es una... Es una buena... Adicción. Adicción. Por eso. No sé. A veces que me enfermo y me paso de vueltas porque no entreno y es como... Pero a ver... No puedes entrenar porque tu cuerpo está tratando de... Curar tu una enfermedad o estar luchando para no... Para que estés mejor. Y yo estoy... Quieres entrenar incluso sus vidas. Y cuando estás enfermo también quieres entrenar. O sea, yo sé que no debo, pero me frustra no poder hacerlo. Un día así. Y ya... ¿Pero tienes energía suficiente? No. Por eso me lo hago. Por eso me lo hago. Obviamente. Pero mi cabeza es como... No he entrenado hoy. Algo está mal. Entonces es como... No. Ya, pero sí. Estoy tratando de manejar eso. Hace dos semanas estoy enferma pues. Y puta. Un día estuve así como... No he entrenado. Y después dije... Ya fue. No voy a entrenar. No entrené como cuatro o cinco días. Y... Todo estuvo bien. ¿Cuando gocheas a la gente le gritas? Eh... No. ¿No? No. ¿Cómo les dices que él...? O sea, no les grito pues. No les digo. Ya, tú puedes. Baja más. Siéntate bien. Eso es gritar pues. Baja más. Pero no les grito. Pero no les grito. Gritar es... ¿Qué significa gritar? Eso es gritar... Gritar... Gritar con... Lo que estás haciendo es gritar. Sí, pero no les estás cuteando. Los hablo con un... Claro, claro, no. El ojo de mierda. Es parte del... A mí me motiva cuando me estoy en el gimnasio. La gente me grita. Claro. O sea, no sé si me gustaría que me digan... Oh, huevonazo de mierda. O sea, como que hazlo más rápido. Estás haciendo hasta el culo. No, así ni cagando. Ay, no. Pero así me motiva que la gente como que... Oh, me ensuco de trajo. ¿Te imaginas tu coach haciendo usted? Esa técnica de mierda. ¿Quién me ha enseñado eso? Te imagino que hay alguien así de decir nada. Hay de todo en esta... No, no, no. En esta vida. Y cómo te va con el tema del coaching de respiración? Eh... Claro, le quiero meter más a eso también. Estoy pensando en una forma de mezclar los dos. O sea, de unir el entrenamiento deportivo de fuerza y el de coaching de respiración. ¿Puedes explicarle a la gente en qué es tu coaching de respiración? Hola. Eh... Bueno, yo creo que todos sabemos respirar o creemos que sabemos respirar. Ajá. Pero en realidad no lo sabemos hacer bien. Cuando nosotros nacemos sabemos respirar, pero con el tiempo nos vamos... Eh... Se va distorsionando la respiración. Claro, es automático. No te acostumbras. Nadie sabe que... Ajá. Nadie sabe que... Nadie es consciente creo que lo está haciendo. Sí, pues, es automático. Pero si te pones a pensar, o sea, si tú dejas de respirar te mueres. Ya no estoy en esa naturaleza. Ahora estoy pensando que lo estoy haciendo. Claro. Pero grabazos. Porque si tú te pones a pensar en que estás respirando... Bueno, no a pensar, pero simplemente a ser consciente. No sé, en un momento del día, imagínate que estás trabajando. Se miran y dices, yo estoy respirando. Y empiezas a respirar y te das cuenta que estás respirando. Y te llevas tu atención a tu respiración. Es una forma de meditar. Es una forma de meditar, claro. La meditación no te necesitas. Claro. Ahora, lo otro importante es que creemos que sabemos respirar y como lo hacemos tan automáticamente y no tomamos la atención necesaria, lo hacemos por hacer. Y es importante ser conscientes que tenemos que respirar por la nariz. Cuando nosotros respiramos por... Hay otra forma, por la boca. Por la boca. O sea... Claro. Perdón, es una parada. Este... Claro, nosotros podemos respirar por la boca, pero no quiere decir que sea lo correcto. La boca está para comer, algo que está para tomar agua, pero no para respirar. Pero eso es algo que creo que todo el mundo sabe. O sea, que en eso también respira por la boca. Sí, pero lo haces inconscientemente. Claro. O sea, cuando estás resfriado no te queda otra que respirar la boca. Claro. O sea, y creo que... Es que es horrible, ¿no? Creo que por eso mismo es que nuestro cuerpo ha creado dos formas de respirar, o sea, de respirar, de ingresar aire a tu cuerpo, pero no es lo correcto. No te imaginas por otro lado. Sería un poco raro. Este... Pero bueno. Fijo de entrar aire por los orejas también. Claro. Fijo de entrar aire por los orejas también. Claro. Claro. Importante que hayan dos huecos. Los canalizados. Sí. Bueno, dejemos el tema de los huecos. ¿Canales? Donde entra y sale aire. Ya, y ser conscientes que tenemos que respirar por la nariz, porque la nariz tiene... No me acuerdo los términos. Pero... Filtra el aire. Entonces hace que el aire que entra por tu nariz, se filtre y no entre con toda la cochinada que hay en el ambiente. Ese es un punto importante. Segundo punto importante. Hace... La temperatura la cambia. Entonces ya no entra aire muy frío por tu nariz. Hace que entre más calientito, para que tu cuerpo la reciba más calientito. Tercer punto importante. Jalera. Bueno, hay varios. Por la... Cuando tú respiras por la boca, le estás dando señales a tu cuerpo. Bueno, acá ya nos ponemos un poco más... Vamos hacia el sistema nervioso, ¿no? Cuando tú respiras por la boca, le das señales a tu cuerpo de que algo está mal. Tu sistema nervioso se altera. Es como... Hay peligro. Entonces, imagínate una persona que todo el día está respirando por la boca. Va a estar en un sistema nervioso simpático que es el activo, el que está preparado para pelear y para huir, ¿no entiendes? Entonces estás todo el día así ansiosísimo porque tu cuerpo no sabe lo que pasa. Hay personas que no saben. Eso es por respirar por la boca. Sí. Tienes razón. Y la gente que nada... Eso iba a decir. Tú lo dijiste. O sea, Michael Fernández era un ansioso de mierda. Por eso fumo. Alucina. Esa era la respuesta a todo. Sí, pues, ¿no? Porque los que nada solamente les quedaba que respirar por la boca y entrenan como mierda. Después, en la noche cuando dormimos, obviamente no nos damos cuenta cómo dormimos. Hay muchas personas que respiramos por la boca, me incluido. Porque creo que... Yo no le meto eso, sí. Y por eso a veces roncamos. Por eso dormimos así. Y... Este... Se nos mete el aire frío y por eso nos enfermamos en la garganta. La gente que corre cuando siente que ya no puede más, abre la boca y se caga porque les entra el aire frío por la boca. Sí, y aparte empieza a doler el vaso. Me empieza a doler. Todo mal. Entonces hay varios, varios temas de la respiración que tenemos que reaprender y es por eso que me parece muy importante. En realidad yo... A mí me interesó... En pandemia fue que empecé a estudiar esto porque... Por un tema de ansiedad, depresión. Porque al estar relacionado cómo respiras con tu sistema nervioso, tú eres capaz de regular tu sistema nervioso con la respiración. Entonces hay ejercicios... Cuando tú respiras más lento, te calmas. Cuando tú respiras más rápido, te aceleras, ¿no? Entonces esto es una ciencia que me parece súper importante y te ayuda muchísimo para meditar, como te decía, ¿no? Y cuando... No sé si alguna vez has meditado, te han enseñado a meditar, se venga a meditar, y les han dicho, concéntrese solamente en su respiración. Sí, me parece que hay un placer al final. Porque cada vez que intento no pensar en nada... Sí. Y te vas, ¿no? O sea, empieza a venir puta... Tengo que apagar la luz, cualquier cosa. O sea, quiero que no me meto en blanco, pero a la nada como que aparece un pensamiento y tengo que darme cuenta de que estoy pensando para regresar a cero. Sí, pero sabes que el secreto no es poner la mente en blanco. El secreto es dejar que se vayan los pensamientos. O sea, van a venir porque estamos llenos de información. Entonces, van a venir y tú les vas a decir como... Chévere... Y van a pasar así... Y van a pasar... Y van a pasar... Entonces, concentrarte en tu respiración te va a ayudar un montón con eso. O sea, porque no solamente vas a decir adiós, sino como... Me estoy yendo... Y yo voy a ir... Me maniaco... ¿No? O sea... Entonces eso todos los días. Sí, trato de meditar todos los días. Me digo un montón. El día que no medito, estoy como loco. ¿Mediano o en la noche? Eh... ¿Sabes qué es recomendado? Meditar apenas te despiertas para que... Y sin agarrar tu celular, sin nada de información de externo. Para que estés completamente en blanco y sea más fácil que no te venga un pensamiento. Pero si no has podido... Temprano... O sea, va a ser una noche... O sea, no... Yo a veces aprovecho, no sé, que estoy en el parque... Viendo el mar... O una pera así... Y cierro los ojos y... Y no sé... Trato de... Simplemente estar en silencio y... Y... Y es un entrenamiento para mi cabeza, ¿no? ¿No te distrae? A veces, pero... Soy muy grave... Me das así... No sé... Y viene... Hola... Hola, una chocoteja. ¿Te veo una chocoteja? ¿Y tú estás así? No, no, no... Bueno, a veces no ha pasado, pero... Pero sí, creo que es importante para entrenar tu cabeza. Ahí vas. Sí. O sea, justamente... Eso, ¿no? Que es sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar. Para las personas ansiosas es muy... Es muy... Es muy jodido callar tu cabeza. Pero cuando tú practicas la meditación, cuando practicas respirar y etc. Es más fácil ser consciente de que te estás yendo en sobrepensada, ¿no? O sea, no... Cuando una persona no es consciente, simplemente piensa sobre... Piensa sobre el... Piensa en la misma, en la misma sensación de un loop, que no va a parar nunca. Pero si eres consciente vas a decir... Oye, 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 ¿qué fue? Esto es sobrepensando y vuelve. Sí, oye. Es una práctica. Entonces, así, como en la respiración también. Así como, no sé, entrenas tus bíceps, tienes que entrenar tu músculo y la respiración también, para que puedas respirar mejor. y igual tu cabeza no es un entrenamiento constante es así así que si quieren aprender a respirar si quieren aprender a respirar y saben escriben y corriendo que y corriendo yo también tengo más o sea todo el día con el tema de la ciudad y todo es de ir a terapia aprender a ser más tranquilo igual siempre está mientras más herramientas tengas creo que en la vida uno como artista creo que es algo común es que a veces cuando tenemos tiempo libre bastante tiempo libre como si tuviera que tener toda mi vida ocupado sí sí obvio todo el tiempo es más de la reina de juzgarme que no sea suficiente aunque pueda estar muerta de cansancio pero que me ayuda me ayuda a recordarme que también es necesario descansar creo que descansar es mucho más importante que cualquier cosa porque es tiempo para ti es tiempo que tú estás tomando para sentirte mejor o sea sea lo que sea que estás haciendo no lo estás haciendo porque o sea por gusto no lo estás haciendo porque te haces sentir bien o porque lo necesitas creo que recordar que es importante descansar y que lo que haces es lo que puedes porque nos han dicho que cuando tú descansas eres un flojo que necesitas hacer producirlos y producir porque eso es capitalismo no aparte no son cosas no son no necesariamente no son nada pero pero no sé cualquier cosa tipo no son nada de caminar a veces me ayuda a tener más ideas pensar soluciones a problemas y no es que no hagas nada es que estás haciendo está existiendo y eso ya es trabajoso yo creo que tengo el tiempo cuando quiera que ni siquiera pueda poner un toque al maricón y caminar un toque que no es algo que todo el mundo pueda hacer en su día a día y no puede salir para nada eso va a tipo me traparía o sea no podría tener un estilo de vida así no lo infeliz que ha sido en oficinas trabajando ocho horas desde las nueve de la mañana a las seis de la tarde y sales cuando ya es de noche bueno pero igual no creo que hay que aprovechar lo que se puede agradecer que puedes hacer eso y pues ya va a ser imposible pues no y te va bien el deporte a mi me parece que el deporte también es una herramienta que me mantiene tipo no sé demasiado activo o comida pero hay como que me da energía para hacer más cosas igual es una buena cosa bueno cuando comencé era una buena acosombrarme pero ahorita ya lo tengo bien solado pero es que creo que o sea no sé si tú lo empezaste a hacer yo lo empiezo a hacer antes de pandemia lo hacía como algo como estético para mí era algo más estético porque nada modelito y comprar de de ahí ya lo vi como algo más o sea me empecé a sentir más fuerte me empecé a sentir más saludable y me ayudaba un montón con la ansiedad y eso entonces sí o sea te acostumbras y no es algo como que te tengas que obligar a hacer tampoco yo siempre le digo a la gente ten la motivación que tengas empieza con el tiempo que puedas pero haz algo porque vas a ver lo bien que te vas a sentir o sea no es una cosa de la gente tiene motivaciones diferentes pero creo que después te vas transformando o sea va transformándose toda tu idea de por qué lo haces te parece que está más de que la gente quiera verse en forma porque hay gente que dice que es tipo no sé que es muy emocionante como que solamente querer entrenar por querer verse súper bien y yo creo que más allá de eso no sé si hay personas que solamente entrenan por verse bien no sé fijo tú dices obviamente porque yo creo que cuando ya estás metido en eso o sea a mí me pasó que empecé a ver cambios en mi cuerpo y sí bravazo obviamente me empezó a afanar un montón porque ves cambios en tu cuerpo mientras vas haciendo lo que te está gustando hacerlo pero o sea después de eso es es también el esfuerzo que le has puesto para verte así o sea no solamente entreno y me veo chévere sino eso hay un esfuerzo detrás hay un esfuerzo de ir aumentando la carga de tu cosa hablando del entrenamiento esfuerzo no ir aumentando la carga semana tras semana mes a mes comer bien no de repente si ya te afanaste mucho no tomar alcohol o buscar las las cosas más saludables en tu vida para sentirte mejor y para que puedas rendir más entonces viene con cosas detrás no solamente ahora al gimnasio para verme porque para eso entonces anda te operas o sea que lo vas a hacer solamente por verte bien hay un esfuerzo detrás y yo creo que eso de estar mostrando tus gains y esto es es parte de el orgullo que sientes al al saber que has hecho todo esto o sea para verte de esta manera o sea no solamente es voy al gym y cargo al 50 kilos en un squat sino que comí para llegar a esto me entiendes a mi me gusta a mi me gusta tipo mi entrenamiento porque no me gusta ser así tan tan grueso no vamos a ser un hombre de gimnasio y solamente para hacer todo aunque super no se siente que te haría toda la agilidad ya ves tú tienes tú tienes un objetivo yo entreno por si un día y uno porque le hizo un zombie poder sacar mierdas a mí me encanta pensar eso siento que podría no sé si podría correr a nadie le gusta correr pero también es mira mira el pincho correr hay runners yo vivo con gente que corre en mi caso y les gusta y les ha preguntado les encanta o sea todos los días corren no es que ya no toman porque corren yo no creo que yo no creo que a nadie en el fondo no es que sí yo también pensaba eso justo también cuando estás mencionando que la gente le tiene que gustar hacer deporte o sea tiene que tener eso hay un esfuerzo es que es bien yuca que algunas personas rompan esa barrera del esfuerzo no todos tienen la voluntad o la disciplina de hacer ejercicio y mucho menos haciendo el ejercicio o el deporte equivocado porque hay gente que no de repente va al gym porque todo el mundo va al gym pero de repente no es lo suyo claro y lo deja al mes a mí por ejemplo no me gusta entrenar mucho máquinas tipo no es que no pueda pero prefiero hacer algo más dinámico pero tipo cuando iba al gym mucho bolos y era como que más este games toda la toda la ondita y luego descubrí que no me gustaba mucho el entrenamiento y que me gustaba más este que no me va a ser tan macizo pero me va a ser más ágil bueno yo creo que yo he crecido en los cuerpos de los 2000 que todos querían ser flacos pero yo creo que yo creo que yo he crecido en los cuerpos de los 2000 que todos querían ser flacos yo siempre fui flaca entonces para mí era un trauma ser flaca era como no quiero ser flaca ya bueno no sé en mi caso por ejemplo yo me fané un montón con hacer fuerza y esto porque empecé a como a crecer y yo nunca en mi vida me había visto no sé pues algo de piernas o popo no sé entonces en mi caso sí pero si tienes razón o sea no hay gente que tiene la motivación es algo que siempre le digo a la gente que me pregunto como como tiene la motivación en verdad no siempre motivación pero ya se vuelve un hábitos bastante o sea es una disciplina al final no y yo sé es una disciplina y es algo que tú te te como que te lo plantas a ti mismo te lo obligas de alguna manera a hacerlo porque sabes que te hace bien sabes que vas a tener resultados de repente no para el como ahora puse un comparte un texto que no es un meme pero es una imagen de un meme un texto o meme no 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 es como es un post de instagram que decía entrenar no yo era un entreno para el cuerpo de vida no entreno para estar bien de vieja o sea para tener la fuerza suficiente para que la gente no tenga que cargar para estar bien psicológicamente y físicamente y es eso o sea al final con el tiempo al menos a mí me pasó que es eso quiero ahora quiero estar saludable de vieja o sea quiero llegar a los 50 años como jaylo no quiero como madonna pero sin jalarme no ya pero quiero llegar no sé a vieja quiero llegar a los 60 años y igual seguir entrenando igual estar paradasa sentirme bien ¿me entiendes? no que me esté doliendo la espalda ni que la rodilla ni o sea poder hacer todo yo bien sana eso, o sea ahora ese es mi objetivo ¿no? no, no, no Las personas de provincias son fuertazas. Igual un culo de cosas de entrenamientos o ejercicios que hacemos son para cosas que queremos hacer el día a día. Cargar bolsas, no sé, todo lo que se hace en el gimnasio realmente debería tener ese objetivo, ¿no? Que te fortalezca a ti como persona para que no dependas de nada. Sí, y te fortalece físicamente y mentalmente. O sea, eso de sentirte fuerte te va a hacer un cambio en el chica, en el cerebro de todas maneras. Obvio. Obvio. O sea, puedo con esto, puedo con todo, como diría la vikinga. Pero sí, o sea, puedes. Yo te voy a cargar un bidón de 20 litros como las huevas en la espalda. O sea, 5 cuadras si quieres. O más, no sé. Pero, ¿me entiendes? Se siente bien. Puedo, claro, puedo. Puedo, puedo, puedo. Yo eso cuando estoy entrenando, puta, colgándome de hueás. Digo, a la mierda, qué chucho fue yo. Un mono, claro. Puta, superhéroe, Spiderman, ¿no? Porque si salgo, pues siento de puta madre. Pero porque me ha costado un culo. Entrenar, puta, todas las semanas. Lesionarme. No sé, comer bien a veces. O sea, porque eso es mi lado. Yo no me alimento tan bien para... Como pegarle, ¿por qué? Claro, pero imagínate si sí lo hicieras. O sea, ver tus resultados serían... Sería una máquina, sí. Claro, serías una máquina. Sí, es una máquina. Bueno, para ir cerrando el programa y te amarras. Nos hemos ido a Floro, ¿no? ¿Qué? No hablo en un chatapagolio. Sí, ya estaba en un chatapagolio. Igual estaba como la última pregunta. Está creo que leo. ¿Dónde está, Facu? ¿Cuál es tu última pregunta? Era sobre la ansiedad, pero sí lo hablamos. Pero lo que volvemos a tocar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? 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 Esa es la canción más tranquila que hay. Ya, pero no. Shakira, el canto. Podría usar mi guitarra. ¿Ves? Lo que no es muy fuerte. Ya, metes. Me hice como tres notas. ¿Cuál es Shakira? A pasarle todos los instrumentos. Gracias. Claro. ¿Shakira o algún cuerno? No, lo que quieras, pero que me sepa la letra, o la busco, pues. ¿Tiene que ser antigua? ¿Cuál? La pareja moderna. La que quieras, pero que la sepas. ¿Cuál quieres? Espera. La pareja de esa dice, todavía yo te quiero, pero sé que es un error. Es una manera de bad boy, ¿no? Porque tú no, no me quieres, y sin ti me va mejor. ¿Cuál es esa? Si bebo a tu mamá, ¿no? Y yo le pregunto por ti, pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz, y ya que estoy a arrebatar. Ah, 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 ah. ¿Dónde están las veces que te lo metí? Pensando en todas las veces que estuve pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. No sé por qué diablo, no me engaño, diciendo que te olvidé cuando te extraño. Solo comparto memes, ya yo no escribo nada Y no he borrado tus fotos, solo la tomé privada Maldito año nuevo, es lo que me trajo Y me botaron de trabajo, por estar mirando pa' abajo Pensando en ti, siempre peguis bajo Me veo un gorrito, nada que rebajo No sé por qué la vida me trajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien, pero no sé en un cajo Al menos que seas tú Baby, te quiero, te digo lo contrario Llevo seis meses solitario, pero Hoy salí con los muchachos a ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco y ya va a amanecer Si no viene, la voy a llamar Y hoy salí con los muchachos a ver Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco y ya va a amanecer Si no viene, la voy a llamar Bravo Gracias Gracias por ese capitulazo Instagram de Mar, Instagram mío, Instagram de Facu Instagram de Larry y de todos Chao gente, muchas gracias por todo Este es el capítulo 7 o 8, no estamos seguros todavía Pero ahí lo pondremos A ver, ¿qué quieres decir? No, gracias Gracias por invitarme Gracias por ver Ya no, síganme Nos vemos gente Respiren Respiren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!